Este es el avance informativo de Tarapoto Noticias. Llega a ustedes por un gentil auspicio de Ajo Secad. Es seguridad y confianza. Capturan en Trujillo a sujeto involucrado en asalto y robo a Cooperativa Oro Verde del año 2014. Se trata de Wilder Menor Rafael, alias Charapo Transportador, quien en complicidad con otros tres sujetos y provistos de armas de fuego, asaltaron a camión de Cooperativa. Lograron apropiarse de 95.000 nuevos soles. Pared de ladrillo se desploma y destruye techo de vivienda. Sucedió la noche de ayer en el barrio Huayco. Propietario de la casa afectada dijo que minutos antes su hijo ingresó a la cocina para preparar un jugo, pero casi al momento se retiró salvándose de milagro. Puncionario del sector transportes renunció a su cargo. Solo estuvo un mes y un poco más. Luis Ángel Morales Marín, director de transporte terrestre, dice en su carta de renuncia dirigida al director regional del sector que se aleja por su incapacidad de gestión. El avance informativo de Tarapoto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de AFOSECAD. Es seguridad y confianza.